¿Qué hay bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy responderé una duda que a todos nos ha pasado alguna vez en la cabeza. ¿Los pedales de guitarra se pueden usar en un bajo? Si bien es algo que puede sonar muy obvio, hay algo de misterio atrás de la pregunta. Y es por eso que el día de hoy vamos a probar diferentes efectos diseñados para la guitarra, pero en un bajo. ¿Sonarán bien o sonarán mal? ¿Qué les parece si vamos a averiguarlo? Mucha gente mal informada asegura que si conectas pedales de guitarra a un bajo, estos pedales se van a dañar. Esto es totalmente falso. Lo que pasa es que estos pedales de guitarra están diseñados para funcionar en ciertas frecuencias que en el bajo son muy raras de usar. O muy raras de querer destacar. Por ejemplo, en el bajo muchas veces los tonos medios no son algo que queramos destacar. Y en los pedales de guitarra casi siempre las frecuencias medias son las que más tienden a destacar. Ojo, no siempre hablo muy en general, ¿eh? Para que no digan después, no, ¿cómo que en la guitarra los medios y cómo que en el bajo los medios? No, no, es muy general lo que estoy diciendo. Y bueno, ya regresando al tema, es por eso que hay pedales diseñados para guitarra y pedales diseñados para bajo, aun siendo el mismo efecto. Por ejemplo, un chorus o un bass chorus. Nomás va a cambiar la frecuencia en la que van a funcionar y algunos detalles más para que puedan destacar en un instrumento o en otro. Pero eso sí, si conectas tu bajo a pedales de guitarra quizás puedas conseguir tonos bastante curiosos. Que quizás hasta te puedan servir para crear alguna canción. No por nada, muchísimos bajistas alrededor del mundo tienen en sus pedalboards pedales diseñados para guitarra principalmente, como el Big Move. Ahora sí que en la música todo se vale, así que si te funciona algo a ti en específico, pues úsalo, no hay nada de malo. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos de la teoría a la práctica usando mi bajo con efectos de guitarra a ver qué sonidos conseguimos? ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos aquí donde vamos a hacer el demo, ya tengo mi bajo listo, la computadora ya está grabando todo, así que vamos a probar. Como no tengo muchos pedales individuales físicos, vamos a hacer un software que va a simular todos estos efectos de guitarra que estamos buscando. Ya tengo un preset donde cargué efectos de todo tipo. Modulaciones, reverbs, delays, distorsiones, etc. Casi todos, si no es que todos diseñados principalmente para guitarra. Así que, ¿qué tal sonarán en el bajo? ¡Vamos a probarlo! Primero que nada, este es el sonido del bajo limpio solamente con una simulación de amplificador y un compresor. Ahora pasemos a probar algunos de estos efectos a ver qué tanto cambia el sonido del bajo. ¿Qué les parece si comenzamos con algo rudo? Con un FUS. Que es una distorsión súper, 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 súper saturadísima. Ahora vamos a ver qué tal suena. Voy a usar plumilla incluso para hacer que suene más ponchao. Pues suena cool, pero creo que llega a saturar demasiado. También es porque exageré el efecto y le puse más 10 a la ganancia. Pero bueno, pasemos a otro. Ahora, ¿qué tal un Overdrive? Comúnmente usado por guitarristas para hacer el tono un poquito más crunchy. Voy a simular un Tube Screamer de Ivanes con este programa. A ver qué tal suena el bajo. ¡Vamos a probarlo! Me agrada, ¿eh? Suena bastante bien, creo yo. Como que le añade un plus al bajo al momento de tocar metal. Ese sonido como más cochino. Eso suena muy bien a mi gusto. Así que el Overdrive, sí, sí lo apruebo. Sí puede sonar bastante bien en un bajo. Ahora, ¿qué les parece si probamos un Chorus? Lo activamos y veamos qué pasa. Pues este Chorus también, a mi gusto, creo que suena bastante bien en el bajo. Si no le exageramos y medio lo seteamos de una forma, creo que puede empalmar bastante chingón con uno de estos. Ahora pasaremos a un efecto que es comúnmente usado por todos lados. Literalmente es una herramienta del estudio que funciona para todo. Bajos, baterías, voces, guitarras, etc. Estoy hablando del Reverb. Veamos qué tal se comporta una simulación de un pedal de Reverb que fue diseñado para guitarra. Que por cierto, tiene un Shimmer que suena muy bonito. Chéquense esto. Chido, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si pasamos a un Pitch Shifter? Este efecto lo que hace, en pocas palabras, es que levanta o baja las notas que estamos tocando. Por ejemplo, voy a exagerar mucho el efecto y voy a hacer que levante dos octavas todo lo que esté tocando. Así que va a sonar más o menos como un gato apareándose o no sé. Suena como un gato furioso. Pasamos a un nuevo efecto y este va a ser un Phaser. Pero, ¿cómo sonaría un poquito más exagerado y en un bajo? Pues sonaría algo así. Suena bastante extraño, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal un Delay? Este es uno de los pocos efectos que creo que suenan bien por donde los toques. Pianos, guitarras, voces, bajos, lo que tú quieras. Suficiente del Delay. Creo que suena bastante bien, un Delay en el bajo y en partes ambientales está de lujazo. Ahora pasaremos a un efecto que no tengo idea cómo se llama ni para qué sirve, pero suena bastante raro. Ahorita lo puse y guácala. Suenan como gotas de agua mientras le pegas. Está raro, solo chequense esto. Que les dije, raro, ¿no? Ahora pasemos a algo más clásico, un trémolo. Ya saben, el clásico sonido de que se prende y se apaga el sonido una y otra vez. Creo que se podrían sacar cosas bastante buenas de este efecto usándolo en un bajo. ¿Qué les parece si ahora probamos un efecto que es un Delay, pero en reversa? Pues creo que ya cubrí la mayoría de efectos que podamos usar en guitarra. Así que creo que hasta aquí queda el demo probando efectos de guitarra en un bajo. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció el video? Bastante divertido, ¿verdad? Eso de usar efectos de guitarra, pero en el bajo. Vaya que si le mueves un poquito hay alguno que otro tono que sí quedarían bastante bien en algunas canciones. Si te gustó el video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Eso me apoyaría muchísimo para seguir creando videos. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!